¡Diócale! 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 Siento en mi corazón una gran alegría al estar junto a ti, mi Señor. Tengo una nueva ilusión, Una nueva esperanza, porque salvo soy en ti, mi Señor. Y aunque a veces mi vida no es fácil, yo confiado estaré siempre en ti. Porque en ti siempre hay vida, porque en ti siempre hay amor, porque en ti todo es mejor, porque en ti está mi corazón. Y aunque a veces mi vida no es fácil, yo confiado estaré siempre en ti. Porque en ti siempre hay vida, porque en ti siempre hay amor, porque en ti todo es mejor, porque en ti está mi corazón. Siento en mi corazón una gran alegría. Yo confiado estaré siempre en ti, porque en ti siempre hay vida, porque en ti siempre hay amor, porque en ti todo es mejor, porque en ti está mi corazón. Y aunque a veces mi vida no es fácil, yo confiado estaré siempre en ti. Porque en ti, porque en ti siempre hay vida.